para ubicarnos un poquito, hacer una pequeña diferenciación entre lo que es esterilidad y lo que es infertilidad, porque no son cosas iguales, uno por ahí, incluso en el consultorio también a veces cometemos esos errores por una cuestión de costumbrismo, pero hay una diferencia, esterilidad es cuando la pareja nunca consiguió un embarazo, infertilidad es cuando la pareja consiguió embarazo pero no pudo continuar, o sea, se presentan abortos recurrentes, entonces una pareja es estéril cuando nunca tuvo un embarazo, es infertil cuando tuvo embarazo, logra embarazarse, no es cierto, la mujer, pero no los puede retener, como vulgarmente se dice, y se producen los abortos espontáneos, las causas de esterilidad o de infertilidad, no es que haya más causas femeninas que masculinas, siempre se divide en 50 y 50, entonces cuando uno estudia, va a abordar a una pareja que tiene dificultad para tener un hijo, siempre se trata de hacer, siempre es lógico comenzar con la mujer por una cuestión de costumbre, porque es la mujer la que primero consulta, viene al ginecólogo y dice, bueno, tengo dificultad para quedar embarazada, pierdo embarazo o no quedo embarazada, bueno, lo que sé, entonces lo que se empieza a hacer son los controles rutinarios en las mujeres, se comienza con estudios comunes, papá Nicolau, colposcopía, una ecografía transvaginal, un estudio hormonal, ¿no es cierto?, para ver cómo está en líneas generales, ¿no es cierto?, se ve el pantallazo general de eso, ¿no es cierto?, y si las cosas hasta ahí, ¿no es cierto?, están bien, se agarra al hombre, ¿no es cierto?, se le dice, caballero, ahora le tocó a usted. Exactamente, y es sencillo, ¿no es cierto?, para los hombres, ¿no es cierto?, hacerse el estudio, porque consiste solamente en hacer un espermograma, ¿no es cierto?, una ecografía testicular, prostática, ¿no es cierto?, para ver cómo está, no son estudios invasivos, no son dolorosos, son cubiertos por las obras sociales, actualmente se cubre por las obras sociales, ¿no es cierto?, bueno, entonces se empieza con esa serie de estudios que son los estudios básicos, entonces ahí es cuando uno después empieza a decidir, bueno, profundizamos en uno o en otro, o sea, en él o en ella, ¿no es cierto?, para ver dónde está la dificultad, ¿no es cierto?, por supuesto que a partir de ahí ya los estudios son más complejos, ¿no es cierto?, y son mucho más específicos, uno se va orientando ya más para ver qué es lo que está ocurriendo, porque causas, ¿no es cierto?, hay montones, causas hay montones, tenemos causas orgánicas, ¿no es cierto?, o sea, causas que responden a problemas, por ejemplo, vamos a hablar de las mujeres, causas que pueden ser vaginales, cervicales, o sea, el cuello uterino, uterinas, trompas, ovarios, no sé, cualquier problemita orgánico que haya en cualquiera de esos órganos, ¿no es cierto?, puede provocar dificultad, miomas, ¿no es cierto?, quistes grandes, o sea, tumoraciones, ¿no es cierto?, benignas, ¿eh?, no hablemos de malignos, eso es otro tema, hablamos de cosas benignas, después tenemos la parte funcional, o sea, la parte hormonal, si hay una disfunción hormonal, ¿no es cierto?, no solamente del aparato reproductor femenino, no solamente las hormonas femeninas, tiene que haber una armonía de todas las hormonas, si tenemos un problema tiroideo que está descompensado, también puede provocar esterilidad, eso, ¿no es cierto?, también es causa, ¿no es cierto?, de que haya problemas para embarazarse, en el hombre también, ¿no es cierto?, puede haber causas genitales, orgánicas, testiculares, en próstata, en glándulas seminales, en pene, ¿no es cierto?, puede haber también varices, los famosos varicoceles, ¿no es cierto?, que en el hombre es bastante común esa patología, ¿no es cierto?, que están en testículos, ¿no es cierto?, en las bolsas, escrotales, ¿no es cierto?, que haciendo un tratamiento quirúrgico muy sencillo, se soluciona el problema, y los hombres también tienen problemas hormonales, también que le puede provocar esterilidad, ¿no es cierto?, después también están las cuestiones infecciosas, ¿no es cierto?, hay infecciones que pueden llegar a ocasionar esterilidad, por eso siempre se dice a las mujeres, háganse los controles, ¿no es cierto?, porque por ahí son infecciones que pasan muy solapadamente y no nos damos cuenta por ahí que lo tenemos, o bien nos damos cuenta y no le damos mayor importancia porque creemos que está bien así, ¿no es cierto?, te doy un ejemplo, las clamidias, por ejemplo, que se ve muchísimo, muchísimo, la clamidia es un bichito que lo tiene tanto el hombre como la mujer, ¿no es cierto?, que por ahí es asintomático, no pasa nada, por ahí a la mujer le da un flujito, una molestia mínima, un dolor en la relación sexual, una pérdida de sangre en la relación sexual y la mujer dice, bueno, no pasa nada, tendría algún honguito, y es un problema mayor, y la clamidia te puede originar esterilidad.